la pieza titulada Tu cárcel en tonalidad de Do Mayor ok los acordes básicos tradicionales de la obra son Do Mayor Do Mayor Do 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 Sol Sol Mayor hacemos esto ¿no? la estoy haciendo como la tradicional Tu cualidad La menor habíamos hecho esto ¿verdad? luego Fa que en la nobleza se sabe querer ¿listos? ahora vamos a rearmonizar esa obra rearmonizar es decir respeto esos acordes pero trato como de agregarle otras notas a esos acordes la armonía la melodía continúa la misma entonces voy a hacer en vez de Do voy a hacer un Do con la segunda agregada o sea la segunda agregada de Do es Do Re voy a empezar en Do en estado fundamental pero le agrego una Re en la segunda entonces me queda así Do Re Mi Sol en vez de Do ¿listos? cuando vaya a hacer el Sol en vez de hacer Si Re Sol ahora voy a hacer Si Re Fa que es la séptima menor y La este acorde con bajo el Sol ¿no? este acorde es Sol 7 9 o sea Sol 9 ¿estamos? te vamos viendo al voicing nuevo me dicen haga La menor 9 listo voy a hacer La y aquí hago la tercera menor la quinta la séptima y la novena de La menor es como si fuera ese es el acorde de La menor 9 o sea 1 bemol 3 5 bemol 7 9 este acorde se llama La menor 9 pero como el bajo me hace La pues entonces aquí empiezo desde la tercera como si fuera un Do con la séptima mayor pero con bajo en La ¿estamos? ahora voy a pasar a Fa 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 con séptima mayor entonces Fa el que habíamos visto era este ¿verdad? la séptima mayor está en medio tono debajo de la raíz donde yo estoy en este caso me quedaría si este voy sin hacer ¿me vieron? finalmente vamos a hacer Sol Sus 4 entonces la suspensión es que si yo estoy aquí voy a hacerlo distinto Sol Sol es Sol Si Re la cuarta suspendida es que la tercera del acorde sube medio tono hacia arriba o sea vas a hacer la cuarta ahora en vez de hacer Sol Sol Si Re ahora hago Sol Do Re y vuelve y resuelve y baja o sea es como un movimiento que sube y que baja ¿listo? eso da un efecto entonces si yo estoy haciendo si yo estoy haciendo el Fa que estoy aquí ¿verdad? ahora lo que hago es esto o puedo hacer esto si dice Re menor 7 como si fuera Re menor Re Fa pero la séptima está en un tono debajo la séptima menara está en un tono debajo de la raíz o sea Mi no Do entonces me queda o recuerden que la tercera de Sol es Si pero vamos a suspenderla entonces yo estoy haciendo jugando bueno entonces todo va a quedar así bueno vamos a hacerlo así ¿entendieron? y repetimos quiero y me destrozas que pienses así traece tu vanidad no me deja entender que la pobreza se sabe querer no recuerda nadie es perfecto y tú lo verás tú lo miras lo que debes tendrás pero cariño sincero jamás etc eso